En el año 93, siendo ministro Borrell, ministro de Fomento, responsable de Renfe, era una operación que pretendía dos cosas que siguen siendo, yo creo, dos grandes objetivos ineludibles. Uno, arreglar el problema de esa gran llaga que hay en Madrid, que es la estación de Chamartín, enorme amplitud, una gran ciudad del mundo hoy, no puede tener, no debe tener, no tiene en otros sitios, es una estación de esas dimensiones que rompe la ciudad. Y luego, una segunda faceta, que es en el norte de Madrid, en esas zonas, hay terrenos que son campo dentro de la ciudad, en la zona de Foncarral y aledaños, que por tanto hay que rellenar, hay que hacer ciudad para que aquellos se engarcen unas zonas como otras. Cuando se pone en marcha eran 600.000 metros cuadrados de superficie, se hizo un concurso público y se adjudicó a Argentario. Y es muy importante recordar que Argentario era una banca pública y que por tanto era un financiador público al servicio de un proyecto de interés general para Renfe, pero sobre todo para Madrid y los madrileños. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Con la época del gobierno del PP, aquello se fue extendiendo, y el PP llegó hasta 3 millones de metros cuadrados de suelo, a un incremento de la edificabilidad absolutamente desbordante. Yo soy partidario de ese proyecto que se pactó entre el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Abra Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en junio del 2016. Un proyecto que tenía una dimensión de edificabilidad más equilibrada, que incluía una zona de oficinas, una zona de alto standing, una ciudad financiera, pero que lo hacía con una dimensión que no condicionaba tanto, como enseguida diré, al resto de Madrid.